La homilía de esta solemnidad de la Maternidad Divina de María estará a cargo de nuestro querido Padre Juan Carlos San Nicolás y pedimos, Liz, por usted de un modo especial por sus 15 años. María guardaba todas estas cosas en su corazón y las meditaba día y noche. Es una frase del texto bíblico que subraya una actitud del creyente, de nosotros. Nada nos sucede al acaso, sino en todo esto hay que buscar la huella de Dios. Esa huella quedó desdibujada en el amanecer de la historia cuando Adán y Eva rompieron su amistad con Dios. Cuando decidieron que Dios era una inutilidad y que ellos podían manejar su propia vida. A eso se llamó pecado. El pecado no es solamente del hombre que viene de la tierra y de la portadora de la vida. En ellos pecamos todos, porque a todos nos acomete el deseo de sepultar a Dios en el olvido y de manejarnos a nuestro criterio. Así que la pregunta de Dios en el amanecer de la historia y a lo largo de los siglos siga siendo la misma. ¿Dónde estás? ¿Cuál es tu relación con Dios, con los demás, contigo mismo, con las cosas de la creación? Y así como el hombre en aquel entonces no lo entendió bien, también hoy nosotros cometemos la misma torpeza. No lo entendemos. Hemos creído que el pecado es una transgresión moral. Por lo tanto, una perfecta inutilidad. Pero el pecado no es eso. El pecado es rechazar, desconocer, prescindir. Y es lo que hacemos con Dios. Y ese pecado de los hombres ha ensuciado la misma tierra y la ha convertido en una realidad maldita. La tierra ya no produce vida. Produce cardos y espinas. Produce sufrimiento. Y los hombres nacen de una tierra y en una tierra que no le es feliz, que no lo hace feliz. Su permanencia en el tiempo se volvió un esfuerzo duro. Con trabajo, con esfuerzo, con el sudor de tu frente, comerás tu pan. No es castigo. Es el resultado de una repugnancia. No lo quisimos a Dios. Entonces, pervertimos todo lo que tocamos con nuestras manos. Sembramos entre nosotros la desconfianza, la violencia y la muerte. ¿No tardó el hombre en matar a su hermano? La pregunta, Caín, sigue siendo la misma a nosotros. ¿Dónde está tu hermano? Y la respuesta la seguimos dando de la misma manera. ¿Acaso soy el niñero de mi hermano? ¿Qué sé yo dónde anda? Y la sangre del hermano derramada en la tierra, que la ha hecho maldita la tierra, es la que clama justicia. Y nuestra patria conoce justamente eso. la tierra no produce. Justamente en la tierra del pan predomina el hambre. En una extensión de tierra para cultivar, el hombre no la quiere trabajar, sino aprovecharse de. y así ha generado una situación en el plano económico, político y social de una fortísima tensión. La inflación no es una palabrita extraña. Es el resultado del egoísmo que tiene el ser humano que se ubicó en el centro, quiso someter todas las cosas así y lo único que hizo ha sido pervertirlo todo. Era necesario que la ternura de Dios generara una tierra nueva. no ya una edad que brotara del costado de Adán, sino que el nuevo hombre surgiera de una tierra nueva, no mancillada por el pecado, por el egoísmo, por la crueldad y la mentira de los hombres. Y en la plenitud de los tiempos eligió a una humilde muchacha que vivía en Nazaret y la eligió para madre porque de ella debía brotar el hombre nuevo. No del pecado, no de la inmundicia, no de la tristeza, sino de la llena de gracia. en la cual el Señor está. Ese nuevo templo, esa nueva arca de alianza y de esa mujer brotó aquel que se llama Jesús. En hebreo es Joshua que significa Dios rescata. a quien rescata a Dios al ser humano, a la criatura humana, a la que quedó prisionera en el tiempo y sujeta a la muerte, a la que quedó descolocada con Dios, con los demás, consigo mismo, con la creación. Dios viene al rescate del hombre y se hace tiempo, no en el tiempo marcado por la muerte, sino en el tiempo inundado de Dios. en Jesús Dios se hizo hombre y extendiendo sus brazos en la cruz, nos reconcilió con el Padre, nos reconcilió entre nosotros, nos reconcilió con la creación y en ese costado abierto nos reconcilió entre nosotros, con nosotros mismos. Extraordinario misterio que la iglesia lo llama Maternidad de María. Extraordinario misterio del amor infinito de un Dios enamorado de cada uno de nosotros que no nos quiere desdichados sino que nos quiere felices y así recuperamos en nuestros labios ese deseo, ese augurio que decimos cada vez que comienza un año nuevo feliz año nuevo no lo decimos por si acaso lo decimos porque lo esperamos porque anhelamos ser felices y porque deseamos transmitir a quienes nos rodean esa alegría y esa paz de saberse amados por Dios y de sabernos amados los unos por los otros ese deseo de felicidad que lo tiene quien hoy se asoma a sus 15 años que otra cosa espera un joven o una jovencita sino la alegría y la paz de saberse amados no solamente por Dios no solamente por sus padres y hermanos sino por todos a ello obedece que vengan a esta casa acá vienen a buscar el saludo el augurio de la comunidad humana acá vienen a buscar la bendición de Dios y no se ha encomendado a nosotros descendientes de Aarón descendientes del pueblo de Israel que les comuniquemos a todos al niño al joven al adulto al anciano al varón y a la mujer que les comuniquemos la alegría y la paz de saberse amados por Dios y para poder hacerlo este Dios no solamente se ha hecho palabra proclamada de la sagrada escritura no solamente se hizo un día hombre hoy se hace pan y vino y se incrusta en lo más profundo de nosotros para que seamos nosotros justamente lo que les demos a los demás esa alegría y esa paz de saberse amados por Dios vehiculiza a través de nosotros esa ternura tan propia de él porque no nos hizo para la desdicha nos hizo para ser felices y así en su pascua el primer saludo que hace el señor resucitado el vencedor del pecado del dolor y de la muerte a los discípulos a nosotros es la palabra paz shalom paz como expresión de toda su ternura y de todo el deseo que tiene este Dios de reunirnos un día en su presencia y darnos agraudarles aquellos que saben que a nosotros nos hace felices su ternura su alegría y su paz y por eso en esa plenitud de los tiempos eligió una muchacha esa muchacha fue la nueva tierra que dio lugar al nuevo Adán de esa muchacha a nosotros nos vino aquel que trae la alegría y la paz y hace 400 años esa muchacha eligió una pequeña imagen para expresarnos el inmenso cariño que Dios nos tiene no nos quiso aplastar con milagros se puso al servicio nuestro y nosotros siempre le pedimos y la llamamos dulce madre del valle y lo es está a nuestro servicio quiere secar nuestras lágrimas solamente nos pide que las tinajas rotas de nuestro corazón la llenemos con el agua con esa pequeñez para que el resucitado las transforme en el vino nuevo de la alegría y de la paz por eso a todos y a cada uno de ustedes al iniciar este año al celebrar su cumpleaños le pedimos que valoren el tiempo que se valoren a sí mismos que dejen que Dios les transforme la vida que se las llene de alegría y de paz les pedimos que les supliquen no solamente la salud no solamente una solución económica a los problemas que tenemos sino que se establezca por su servicio la correspondencia que debe tener el hombre para con Dios que si Dios se llama aquí estoy el ser humano también se llama aquí estoy con la característica que el ser humano añade aquí estoy para hacer tu voluntad eso lo aprendimos de María me atrevo a felicitarlos por el año que se inicia por estos 15 años de esta jovencita y me atrevo a más me atrevo a pedirle a María que en sus manos entreabiertas estreche el corazón de todos ustedes y el mío también que no nos suelte jamás que como buenos hijos terminemos por ser buenos hermanos buenos amigos que los jóvenes no estén más abandonados que no sean receptores solamente de reproches que no haya una niñez torturada o destruida que no haya ancianos sacrificados que todos estemos en esas manos entreabiertas de una vez para siempre por ello Santísima Virgen del Valle ruega por nosotros